Música Pero iba en el camino Gustavo No dice que no se movía Música 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 Que le competin Música 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 Margarita Margarita esa es la nueva la nueva la ex esta la vamos a tomar para su hermana la vamos a hacer patamona 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 esta volada el tema que le gusta de ella coma el tigre coma el tigre comenta la lleva A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a